Osvaldo Ríos compartió los motivos por los que rompió con la cantante, fue en 1997 cuando Shakira y Osvaldo Ríos tuvieron una relación misma que fue mediática debido a que ella tenía 20 años mientras que él tenía 37, ahora que el actor se encuentra en la segunda temporada de la casa de los famosos habló sobre su relación con la cantante luego de que Brenda Zambrano le cuestionara al respecto Osvaldo comentó que tenía planes de boda y de vivir juntos, ahí fue formal de papá, mamá, mira la casa acompañado por el hermano Tonino que todavía seguimos siendo amigos, teníamos planes de casarnos y todo habíamos visto casa, sobre los motivos de su ruptura comentó, ella apenas comenzaba con pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar, sin embargo Newka no le creyó y le comentó sobre si la ruptura no se habría dado porque es picaflor a lo que Osvaldo insistió, tenía que volar, fue lo mejor que le pasó no seguir conmigo y finalizó diciendo, con ella me porté muy leal y fiel, pero yo no era ni leal ni fiel en ese momento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.